Agradezco este espacio para comentar lo sucedido el día de ayer. Ya vimos que tuvo muy buena participación, tanto por jueces, magistrados, participó la Asociación Civil, incluso también la Relatora de las Naciones Unidas tuvo una participación muy importante dentro de la audiencia y pues sin duda fue muy productiva para nosotros por los cuestionamientos que se realizaron tanto por nosotros como involucrados directos en la reforma, pero también hubo cuestionamientos muy interesantes por los propios comisionados. Entonces, pues yo te podría decir que en el terreno internacional hemos encontrado ese eco a la postura que hemos fijado frente a la reforma judicial. No es garantía de respeto a esa independencia judicial, no es respeto a la carrera judicial y por supuesto estos mecanismos que se establecieron como solución de elección popular para jueces y magistrados, de modo alguno garantiza que vaya a acabarse con los problemas que ellos han señalado como causantes de la reforma. Entonces, un ejercicio muy interesante en el terreno internacional sobre esta perspectiva de la reforma que nos ha ocupado en estos últimos meses. Jueza, ¿qué alcance tiene todo esto? Porque estamos aquí con varias cuestiones. La reforma al Poder Judicial es una reforma que se encuentra ya en la Constitución, que es parte ya de la Constitución. Ocurrió lo que ocurrió el pasado 5 de noviembre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de una manera inesperada no lograron tener los ocho votos suficientes para votar, ni siquiera discutir el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara y desestimaron todas las acciones de inconstitucionalidad. Ahora agregamos, lo contó más temprano nuestro colega Jesús Velázquez, que el ministro Juan Luis González Alcántara desechó las controversias, resolvieron ya las acciones de inconstitucionalidad que promovieron los partidos políticos y ahora el ministro González Alcántara desecha las controversias, pues apoyado en la reforma mal llamada de supremacía constitucional. Está eso ya así y está un conjunto de amparos, decenas de amparos, que han derivado en suspensiones desacatadas. Ese otro renglón, digamos estos tres carriles, permítame plantearlo así, el de las acciones de inconstitucionalidad se fue a la basura, se desecharon por las razones que aquí se han ampliamente discutido. El tema de las controversias las desechó el ministro González Alcántara ayer y queda este tercer carril, que son las decenas de amparos que están promoviendo jueces y magistrados. ¿En qué punto estamos hoy en México en materia judicial respecto a la reforma judicial jueza? Gracias, pues mira, en terreno nacional efectivamente ya únicamente tenemos los juicios de amparo, tanto los tramitados y de los cuales se han otorgado suspensiones como de aquellos que se están generando con cada una de las actuaciones por parte del Poder Legislativo. Debo decirte que tan solo los transitorios ameritan una impugnación individual o estos actos como la tómbola, como la convocatoria, también en lo individual se están impugnando, porque si bien es cierto la génesis es la reforma constitucional, no hay impedimento para que las acciones derivadas de esta reforma constitucional nosotros las estemos impugnando de acuerdo a la afectación que nos genera. Y aquí vienen temas pues muy interesantes que yo te diría, ojalá y pronto pudiéramos tener un resultado de estos mecanismos jurídicos que estamos agotando en la instancia nacional, pero no, no es así. Porque por cada acto que ellos realizan pues se pueden cometer violaciones y nosotros tenemos expedito del derecho para impugnarlos. El ejemplo claro fue la tómbola, el ejemplo claro es la convocatoria que no cumple con los estándares en cuanto a la legalidad, por ponerte un ejemplo el tema de cuota de género. Y eso no significa que como tal aceptemos la constitucionalidad de la reforma, porque para ello pues está el tema de la suspensión sobre los juicios que se han tramitado. Entonces todavía viene un largo camino en el terreno nacional. Y pues bueno, ahí esperar, no sabemos quiénes van a finalmente a resolver esos juicios de amparo, porque inician en un juzgado de distrito, pueden culminar en un colegiado o incluso en la Suprema Corte, si es que se tiene a bien agotar ese principio de definitividad ante la Corte, porque cuando hay un pronunciamiento sobre constitucionalidad y no existe un precedente, generalmente o lo atrae la Corte o el propio colegiado o juzgado deciden solicitarle a la Corte que resuelva en definitiva sobre esa temática. Entonces ahí tenemos todavía un terreno nacional que agotar. Y en el terreno internacional, pues el día de ayer se culmina una fase que es conciliadora. Así es con la actuación de la comisión. Y me refiero a que se culmina en cuanto a la participación de nosotros, pero cierto es que se requerirán algunos informes al Estado mexicano que justifiquen los diversos cuestionamientos que planteamos tanto nosotros como los comisionados. Y dentro de ello también hicimos algunas peticiones, como el hecho de que se verifiquen por parte de la comisión cuál ha sido ese seguimiento que se da en México sobre las diversas posturas, el diagnóstico, si no lo hay. Bueno, ya ayer obtuvimos una confesión del propio Estado mexicano que no hay un diagnóstico. Sin embargo, bueno, hay otros planteamientos que se hacen justo sobre este tema de las convocatorias, cómo se va a garantizar que la delincuencia organizada o que los partidos políticos o que el propio Ejecutivo no se involucre en estos temas de las convocatorias y de los comités que seleccionarán, en su caso, a los candidatos. Y por lo tanto, también ahí hay un camino todavía que agotar o que culminar ante la comisión. Y pues le voy a decirte que la última instancia es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un camino que aún no iniciamos. Yo esperaría no caminarlo porque lo que implica ya un conflicto internacional o llevado al rango internacional. Pero bueno, si esto no se resuelve en sede nacional, por lo que comentas de que se han estado acotando estos resultados en el caso de las controversias, pues continuaremos hasta agotar todas esas instancias que las tiene cualquier persona que es vulnerada en sus derechos humanos. Pues estaremos siguiendo de cerca todo esto, jueza. Le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación para hablar precisamente de lo sucedido ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde luego, esta es una exposición que se hizo de alto nivel ante los comisionados de esta Comisión Interamericana. Hubo planteamientos específicos. Se le pidió específicamente cosas a los comisionados. ¿Podría contarnos, jueza Juana Fuentes Velásquez, jueza directora nacional de esta Asociación de Magistrados de México, pidieron cosas específicas a esta Comisión Interamericana? ¿Nos cuenta? Sí, claro que sí. Hicimos varias peticiones desde el hecho de que se verifique ese procedimiento establecido en la Constitución por parte de la Comisión. Ellos bien pueden designar a un comisionado para que esté verificando en el Estado mexicano si se cumplen con los estándares internacionales. Pedimos también que el propio Estado mexicano justifique esta no participación en estos procesos, tanto de los poderes como de la delincuencia organizada, porque finalmente tiene que garantizar el Estado mexicano lo que está proponiendo, que es la solución a un problema de justicia a través de un voto popular. ¿Cómo garantizar que los mejores talentos, que las personas que cuenten con un conocimiento amplio sobre las diversas materias que se llevan por parte del Poder Judicial, ¿cómo es que se va a cumplir con esa exigencia después de eliminar la carrera judicial como una antesala de la elección de jueces y magistrados? Entonces, si son muchas las peticiones que se hicieron, habrá que también analizar cuáles serán aquellas que la Comisión de forma expresa le requiera al Estado mexicano que deba responder y pues sobre esa línea nosotros continuar visibilizando que no es una reforma viable, que de modo alguno la solución al problema de justicia en nuestro país se resuelve con un mecanismo de eliminación tanto de la carrera como de los jueces y magistrados que estamos actualmente en la silla de juzgar. Pues así está el panorama y le apreciamos mucho que nos comparta todo esto jueza Juana Fuentes Velásquez. Estaremos en contacto para seguir de cerca lo que la propia Comisión Interamericana pues se resuelva respecto a estas peticiones y en general lo que el propio sistema interamericano de derechos humanos y de justicia internacional pues vaya planteando respecto a esta reforma judicial que se hizo constitución en México. Gracias por estar aquí y seguiremos hablando. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Carmen. Un buen día. Un último asunto. Perdón, perdón, jueza. Es que me quedé aquí una cosa que me quedo pendiente. A ver, ¿qué piensa del tema de la convocatoria? Porque estamos viendo que no hay mucha participación que ya está la convocatoria abierta para que personas, individuos, digan yo quiero participar. Han renunciado centenares de jueces y magistrados y han dicho ocho ministros incluso han renunciado a la posibilidad de participar en esta intransitable elección extraordinaria que está programada para 2025 y luego 2027. Pero por lo pronto en el ámbito del Poder Judicial estamos viendo que la participación es muy escasa. ¿Qué información tiene jueza de este tema? Gracias, Carmen. Fíjate que es muy interesante esto que comentas porque efectivamente se formaron los comités. En el caso del Poder Judicial de la Federación formó un comité y estableció los requisitos que se deben acreditar para poder ser candidato a la elección. Y debo decirte que estableció mucho más requisitos que los otros dos poderes. Por lo tanto, yo considero que esta es una de las causas por las que nos están inscribiendo porque prácticamente se está blindando que las personas que participen por el Poder Judicial de la Federación no sean personas improvisadas, no sean personas que únicamente cumplan con este requisito de haber regresado de la universidad, sino que pase por estos estándares que generalmente fueron los que nos aplicaron a nosotros cuando concursamos para jueces o magistrados. Por lo tanto, efectivamente, la respuesta a las convocatorias que emite el Poder Judicial de la Federación han sido nada socorridas. Yo les digo que prácticamente no están participando muchas personas o por lo menos en el número que se esperaba. Y también debo decirte que existe una actitud en cuanto a los diversos titulares que formamos parte de la carrera judicial de no participar. Y no participar porque no podemos ser congruentes si tenemos una defensa de cuál es la carrera judicial y qué es lo que garantiza la independencia judicial someternos a un proceso de selección de esta naturaleza donde más que la capacidad se mida el carisma, se mida otros intereses. Y por lo tanto, me parece que sin aceptar, porque debo decirte que con la defensa que tengo como juvent, siempre los comentarios que hago sobre las convocatorias y sobre los comités siempre serán a cautela, dado que nosotros tenemos impugnado todo lo que tiene que ver con la reforma constitucional. Pero sin embargo, mi opinión como directora de la asociación es justo de que el Poder Judicial estableció candados muy estrictos para que los candidatos que participen por parte del Poder Judicial de la Federación sean más estrictos y garanticen que las personas que lleguen no nada más vayan avaladas con los requisitos de la Constitución, sino con toda esta expertise que se requiere para la labor judicial. Y mira que pone en evidencia algo muy interesante, como los otros dos poderes finalmente están emitiendo convocatorias por un amiguismo, por un compadrazgo, por un compromiso político, vinculando a candidatos de manera como lo han venido haciendo durante toda la reforma, a través de estrategias, desde un punto de vista personal, estrategias que no deben ser para la justicia porque son totalmente de corrupción. Pues jueza Juana Fuentes Velázquez, le aprecio mucho que esté aquí para hablar de todo esto y seguiremos en contacto. Muy buenos días. Buen día. Gracias, Carmen. Buenos días. Gracias por estar aquí. Pues ahí está el tema de la reforma.